¿Qué tal amigos? Bienvenidos. El día de hoy les traigo mi primera win en Call of Duty Warzone 2.0 con más de 15 kills. En el modo de juego aquí donde te has aliado con otros equipos, que en total éramos 5 contra 6. Podríamos haber hecho 6, pero por confusiones ahí se mató, se mataron a uno de mis compañeros y pues se quedó fuera del equipo. Pero la verdad es que me está encantando este juego. Solo es cosa de acostumbrarse a la nueva movilidad, a la forma de lootear y todo eso, pero pues poco a poco le vas a ir agarrando la onda. Así que sin más les dejo con esta bonita win, que por cierto me la saqué con armas del suelo, ya que todavía no tengo ningún arma niveleada ni mi lado creado. Estuvo bastante, bastante padre. Espero que la disfruten. Pues nada, dentro con el vídeo. Vamos acá a ver qué pedo weón. Tienes gente ahí de Velázquez. Cayeron muchos de estos. Tienes gente ahí de Velázquez. Tienes gente ahí de Velázquez. De ese lado. Espérate, Velázquez no les dispares. Voy a ver si quieren hacer amigos, weón. Nos voy a acercar, weón, de forma que no me vean. Ey. Compa. ¿Me quieres hacer equipo de seis o qué? ¿Me escuchan? ¿Qué son esos, weón? Yo, 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 weón. Somos nosotros. No nos disparen. ¿Hacemos equipo de seis o qué? Somos tres nosotros. ¿Hala, no, qué? Sí sabían que se puede, ¿verdad? Estamos aquí, weón. Estamos aquí. Aquí, aquí a la derecha, mira. Sí, weón. Mira, espérame, espérame. Estamos aquí, weón. Mira. Es que con el que apuntas, weón, déjale apretado y dale a la derecha, weón. Ahí dice, o no, ¿dónde dice? Solicitar unirse, weón. Deja a ver si los puedo invitar, weón. Ya los invité, ya los invité, weón. Traten de unirse, weón. Igual, igual dejándole apretado el de apuntar hacia arriba. Y les tiene que salir, ajá. El de la flechita. Les tiene que salir. Unirse, weón. Aceptar. Ajá, la palomita, Simón. Te uniste al pelotón. Mira, ya estoy con ustedes, yo, weón. A ver, ¿ya estás con ellos, Velasca? No, ya no nos podemos matar, weón. A ver. No, mira. Ahí está, weón. Ya somos seis, weón. Uno, dos, tres, cuatro. Falta uno, ¿no, weón? Son seis del máximo, weón. ¿A quién mataron, weón? ¿Quién era ese weón? Ese weón creo que no se unió, weón. Creo que sí, weón. No sé quién murió, weón. Pero aguaste cuenta, si no acepta, ese weón se vuelve enemigo. ¿Entienden? Aunque haya sido de nuestro equipo. Pero pues no sé quién era, weón. Creo que era un compi mío. Quise que lo mató. Pero bueno, ya estamos, weón. A lo tierno. A ver si ahorita encontramos gente. Vale, vale. Así es este modo de trios, weón. Nada más se puede en trios. En cuarteto ya no, ni en dúos. Por eso se llama trios volátil, weón. Así se llama el modo de juego este. Puede reclutar gente. Hasta seis máximo, weón. Como es trios, pueden juntarse dos equipos nada más. Son seis. Hay gente allá donde marqué, weón. Mira, ahí están, weón. Vamos por ellos. Están abajo. Los escucho. Voy a subir. Por afuera. Están hasta arriba, weón. Muerto uno. Creo que falta otro. Habían dos aquí arriba, pero... Están abajo, weón. Están abajo uno. No, no. Están en el otro edificio, ¿no? Ah, en el puente, en el puente. Sí, bueno. Está bien, que está armado, weón. A ver si me escucha, weón. Muerto otro, weón. No es que no tengo placas ya. Muertos, muertos, muertos. Muertos. No te preocupes, estarás bien. Por aquí. Estoy bien. Vete. Tienen placas, weón. No tengo placas. Y hay más gente aquí, eh. Sí, weón. Están aquí al lado. Sí, los veo. Están aquí arriba, weón. Casi roto. Vamos por ese, vamos por ese. Hay más gente aquí atrás, eh. UAB hostil en el área. Ah, ya le voy agarrando la boca. Hay gente aquí en este pasionamiento. los tengo aquí abajo me ha batido falta otro verde se salió, creo eran dos sí, creo que era ese me ha batido muerto y el último creo que es el de la camioneta se fue no, está arriba está arriba, está arriba falta uno sí, sí, sí hay que subir se quiere ir se quiere ir se corrió a ver, suelta el dinero creo que podemos comprar un UAB en la tienda suelta el dinero, Velasca a ver si es disponible porque lo que he visto luego no se puede comprar lo tienes que equipar el dinero creo, Velasca y después soltarlo no tiene nada esta tienda deja de comprar arma nada más pero ya tengo UAB vámonos hostias son más de uno, eh, wey abatido otro falta uno, creo abatido ese, abatido ese bueno morre yo, wey oh, hay otro, hay otro, hay otro muerto, muerto holo, verga de hecho si podemos hacer uno más, eh nos falta uno, wey no, mira hay más gente ese wey no está hablando, wey quiere, puto ¿qué corres, wey? ¿cuántos son? míralo allá arriba la puta rata campeando, wey jesuputa madre, wey no, 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 no no, no lo no 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 ha batido uno arriba muerto otro si creo que has fue en todos falta uno falta uno nomás quedas tú nos falta uno nos falta uno ¿dónde estás güey? ¿te invitamos o qué? sí hay que comprarlo vamos a tiendas donde estábamos aquí a la derecha no se quiso unir míralo, ya lo vi está aquí abatido uno broto el otro abatido están disparando del barco y de atrás vamos, vamos con el barco con el barco a la verga cómo pega esa madre hay que ir a revivir a ese güey vamos a revivirlo muerto uno sueltan los dos aquí adelante se fue batido otro muerto muerto ahí sigue ese no te dejas ver morro ¿dónde estás güey? están aquí los gringuitos están en un edificio los ratones miralos salgan putos hay más gente arriba creo team wipe team wipe voy a intentar ir a tienda a ver si puedo comprar UAV no no me deja no me deja Velasca ven a ver intenta comprar un UAV aquí güey si te dejó comprarlo güey están aquí abajo conmigo güey muerto muerto otro sí están arriba güey sí están arriba güey muerto hay que comprar a ese güey de volada cómparlo Velasca tú tienes 15.000 ¿dónde? ¿dónde? tenemos que avanzar ya eh ahí viene zona vamos a rodear por izquierda lo veo mira hay uno más allá derecha se metió ahí está aquí una casa roja mira va corriendo aquí ya no tengo balas ¿tienen balas de su fusil ustedes? está arriba el güey le subimos está aquí arriba está aquí en el baño güey bueno ocupo placas güey y balas de su fusil balas de su fusil tendrán no hay güey no hay güey no hay güey no me atraya no me atraya no me atraya equipos güey hay que agarrar la altura güey caza cercana vea la nueva zona segura sigo por aquí y se están dando ahí los dos equipos voy a intentar subir güey a ver si me deja el juego no puedo mira ya hay uno enfrente le rociamos verde roto uno están allá arriba a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda es que aquí en verde aquí tenemos gente a la izquierda a la izquierda a la izquierda ahí azul van a bajar de ahí de izquierda ese güey ya está solo faltan tres allá arriba de izquierda vamos por las de izquierda no me mató está aquí en la izquierda está aquí en la calle está aquí en la izquierda hay que llevar la victoria a casa ¿dónde está güey? me queda uno arriba me queda uno arriba creo la zona segura está lejos de tu ubicación sigue avanzando para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás arriba derecha no tienes placas ya lo vi está allá arriba güey buena güey no te falta otro te falta otro está subiendo otro está subiendo otro güey o no así güey me había visto mal buena güey me había visto ah la vez con ¿y qué me ha visto? met El tonto, hemos salido el tonto El sobreviviente El tonto, el tonto Es el pinche carroñero sin culo Vamos a ir